El aguacate es uno de los cultivos que ha tenido mayor crecimiento en los últimos años en varios países de América Latina y el Caribe. Los principales productores en la región, México, República Dominicana, Perú, Chile y Colombia, alimentan la creciente demanda por parte de Estados Unidos y varios países de Europa y Asia. Solamente China pasó de una importación de aguacate de 154 toneladas en 2012 a 25 mil toneladas en 2016, un crecimiento de más del 150%. A las exportaciones hay que sumarle el consumo nacional. En 2017, República Dominicana registró un consumo per cápita de 54.4 kilogramos, mientras que México y Colombia reportaron 11.6 y 6.3 kilogramos per cápita, respectivamente. El hecho es que el mundo consume cada día más aguacate y para solventar esa demanda, los países productores deben resolver una disyuntiva. ¿Cómo y dónde cultivar más aguacate sin poner en riesgo sus propios recursos naturales? Esta pregunta es atravesada por presiones climáticas que existen y que se volverán más importantes en las futuras décadas. Así que distintos especialistas en América Latina analizan cuáles serán las condiciones climáticas que afectarán el cultivo del aguacate en la región y sus posibles consecuencias para otros ecosistemas. En México, por ejemplo, un grupo de investigadores de la Universidad Nacional publicaron un estudio recientemente en la revista Crop & Pasture Science en el que analizan distintos escenarios climáticos para el cultivo del aguacate en Michoacán, de donde provienen 8 de cada 10 aguacates que se producen en ese país. Con escenarios de cambio climático y modelos de circulación atmosférica global, en una combinación para saber desde el escenario más optimista, bueno, esto es desde los escenarios de cambio climático, del panel intergovernamental de cambio climático, tiene cuatro escenarios. Tomamos de esos cuatro escenarios, tres, el modelo más optimista, el modelo moderado, que es cuando las condiciones cambian un poco, y el modelo más catastrófico, donde las condiciones cambian de una manera drástica hacia mayor variabilidad climática. La investigación en la que participa Laura Chang muestra que aún en el escenario climático más optimista, la expansión del cultivo del aguacate propiciaría un uso ilegal de la tierra, así como una pérdida de bosque templado del 31%. En el escenario con cambios climáticos más extremos, la pérdida de bosque en esa zona podría alcanzar 43%. Nosotros observamos que la tendencia es que los lugares más óptimos para que se establezcan estas huertas se encuentran, una indicadas en zonas de bosque templado, y estas zonas de bosque templado, en muchas de sus, en el estado, están en una categoría de área natural protegida, y una de ellas es el sitio de la mariposa monárquica. De acuerdo con el estudio, este desplazamiento sucederá porque las zonas donde actualmente se cultiva aguacate van a dejar de ser zonas óptimas, especialmente por las sequías, de manera que es muy probable que se usen zonas boscosas para cultivar aguacate. La tendencia es eso, en lugares que actualmente tienen temperaturas más bajas, pues como la temperatura o en los escenarios encontramos que la temperatura va a incrementar, pues la migración va a ir hacia lugares más elevados y con precipitaciones también más elevadas, porque la tendencia es a la sequía. Pero México no es el único país en el que se podrán ver los impactos del cambio climático. En Colombia, un equipo distinto de investigadores también utilizó modelos climáticos para evaluar cómo se desplazará el cultivo del aguacate, y sus conclusiones son muy similares a la de los mexicanos. Encontramos que existen unas zonas en las cuales el cultivo potencialmente va a expandirse. ¿Por qué va a expandirse? Porque de alguna manera las latitudes bajas en el sur o las latitudes altas en el norte, que son zonas frías en estos momentos, consecuencia del cambio climático, la temperatura se va a incrementar. Entonces, como la temperatura se va a incrementar, posiblemente la especie podrá migrar a esa zona. La presión climática sobre el aguacate y la expansión del cultivo en zonas no óptimas tendrá otra consecuencia. Si se cultiva en lugares en los que no hay suficientes precipitaciones, el aguacate requerirá cada vez más agua de riego, generando con ello déficit hídrico en varios países y altos costos para su producción. Utilizamos unos modelos de circulación general, utilizamos unos RCP y encontramos que bajo esos escenarios de cambio climático, gran parte, aproximadamente el 50 al 60 por ciento del área plantada o con potencial de plantación que existe para Colombia necesitaría riego. Y eso es un resultado extremadamente interesante. Para los investigadores resulta esencial generar estudios que utilizan los modelos climáticos para prever qué zonas pueden ser óptimas para el cultivo del aguacate y qué zonas deben ser protegidas a costa de una promesa de producción y así poder trabajar en conjunto con las comunidades que viven de ese cultivo. Lo que podemos es incrementar la producción en áreas óptimas. ¿Para qué? Para decirle a la gente, no se expandan, no se vayan para las zonas donde no se puede sembrar. ¿Por qué? Porque las productividades son bajas y porque estamos afectando, digamos, los ecosistemas. Para ambos especialistas, el usar modelos climáticos para prever qué zonas serán afectadas por el cultivo del aguacate no es una condena, sino más bien una alerta para tomar mejores decisiones. Ahora, esto no significa que no haya posibilidades de tener acciones concretas y fuertes que nos permitan revertir estos escenarios. O sea, al final de cuentas son escenarios, son tendencias, los modelos finalmente son una simplificación de la realidad, o sea, nunca son la realidad como tal. Entonces creo que siempre hay cuestiones en la realidad difíciles de modelar que muchas veces tienen que ver con la sociedad y entonces ahí es donde hay un área de oportunidad.